Una mesa remendada, unas viejas letritas, móviles de plomo o madera, una prensa que quizás Gutenberg usó. ¿Sabes una cosa, Eduardo? Me parece mentira que aquí estemos tú y yo, después de tantos andares por tus textos en mi vida. ¡Gracias! Un mar de fueguitos. El mundo es el sol, un montón de gente, un mar de fueguitos. ¡Gracias! La forma más bonita de convertir los textos de Galeano en canción. Un homenaje precioso. Un regalo y una sorpresa, la verdad. No me esperaba una performance tan bonita. Es una propuesta musical y a la vez tiene esta cosa emocional que nos dejó Galeano, que creo que vive absolutamente en este proyecto y creo que Gaddafi lo encarna muy bien. Nos ha encantado mucho. Ella es de Uruguay. Muy entretenido y me ha llevado a mi infancia con Galeano. Con el lenguaje del corazón decirle que me ha encantado. Maravilloso. Una palabra, fantástico. Para que sepas Eduardo, lo vivo, lo vivo que estás. Gracias. 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 Gracias.